MÚSICA Miércoles de la 22ª semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 38 al 44. Salió Jesús de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Pedro estaba con fiebre muy alta y le suplicaban que hiciera algo por ella. Él se inclinó sobre ella, increpó la fiebre y se le fue. Inmediatamente se levantó y se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban. Él ponía las manos sobre cada uno y los sanaba. De muchos salían demonios gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Él los increpaba y no les dejaba hablar, pues sabían que era el Mesías. Por la mañana salió y se dirigió a un lugar despoblado. La multitud lo anduvo buscando y cuando lo alcanzaron, lo retenían para que no se fuera. Pero Él les dijo, También a los demás ciudades tengo que llevarles la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judé. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que Jesús anunció en Nazaret lo va cumpliendo, aplicándose la profecía de Isaías, que había venido a anunciar la salvación a los pobres, y curar a los ciegos, y dar libertad a los suprimidos. En efecto, hoy leemos el programa de una jornada de Jesús. Al salir de la sinagoga, dice, es un resumen de lo que era la actividad de Jesús durante un día cualquiera. Concretamente, lo hace en un sábado. Primero, hora en público. Muy de mañana iba Jesús, como otros muchos judíos piadosos, y ahí recitaba los salvos. Jesús ahí meditó, reflexionó, rumió la palabra de Dios. Segundo, Jesús enseñaba. Su enseñanza impresionó a la gente, porque no se limitaba a repetir lo que venía enseñando los letrados, sino que decían cosas que aquellos sencillos galileos no podían imaginar. Tercero, sana a los enfermos y los libera del demonio. Cuando empieza su vida pública, va a la casa de Simón Pedro en Cafarnaún, y cura a la suegra de Pedro. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron, y Jesús y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De mucho de ellos salió también demonios que gritaban. Esta es una de las ocupaciones esenciales, sanar y salvar. Acoger a los que sufren penas y desgracias. Las enfermedades son un ataque al hombre. Lo disminuye al quitarle sus capacidades de acción. Hacen daño. La presencia de Jesús era motivo de atracción para todos los que sufrían. La bondad, la acogida de Jesús, superaba toda ponderación. Jesús curaba al atardecer. Él se acomodaba a las tradiciones cuando lo que importaba no era la observancia religiosa, sino la curación corporal. En esto se palpa. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Que Jesús veía más importante en la salud que en la religiosidad. Cuarto, Jesús ora en solitario. Dice el texto al día siguiente, Jesús se fue a un lugar solitario a orar. Tiene un tiempo para la plegaria pública y un tiempo para la oración solitaria. En su oración reflexionaba, encontraba a su ciego, paz interior. Y quinto, tuvo un espíritu misionero. Dice el texto, cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. El mensaje de Jesús es para todos los pueblos y todas las personas. Los poblados de Cafarnaum quisieron retener a Jesús para que no se marchara de ahí. Sin embargo, Jesús tiene que llegar hasta otros lugares, porque para eso ha salido, para hacer llegar a todos los pobres la buena noticia del reino. Precisamente porque vivía a fondo la existencia, no fue un hombre superficial, tenía la fuerza que siempre tuvo en su palabra y la acogida para todos, a todo achaque y toda dolencia. Para Jesús, para Jesús, la persona, hombre y mujer, en toda su integridad, son el lugar único y definitivo donde debe comenzar a tomar forma la realidad del reino. El reino ya está aquí. Ha empezado a actuar la fuerza salvadora de Dios a través de su enviado. Dice Jesús, pueblos, tengo que anunciar el reino de Dios. El activismo exagerado, descuidando la oración y la tentación de quedarnos en el ambiente en que somos bien recibidos, descuidando la universalidad de nuestra misión. Cristo evangelizador, Cristo liberador, Cristo orante, fijemos nuestros ojos en Él que es nuestro modelo y maestro. Aprenderemos a vivir su misión, su mismo estilo de vida, dejándonos liberar de nuestras fiebres y ayudando a los demás a encontrar en Jesús la verdadera felicidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.